Hola mis amigos, soy Coto y quiero invitarlos a todos ustedes a que se acerquen siempre a su Mega Plaza más cercano. Recuerden que siempre van a estar en los mejores precios, los mejores restaurantes, los mejores tiendas, de todo lo que usted pueda encontrar, solo aquí en Mega Plaza, que te desea una feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.